Hola amigos, aquí les estoy mostrando un poco mis suculentas, ahí ese arreglito con la trompetita, bueno algunas llaves no están, estas otras miren que lindas que están, de Echeveria Prolífera, esta otra que yo no sé su nombre, este me da mucho trabajo, el sedum, es un sedum pero me da mucho trabajo, esta también la black, Echeveria Black me da mucho trabajo, esta es la Gratopetalum paraguayense, es la misma que no sé su nombre, esta es la Perle Bon, que también no se muere, porque hace años que la tengo, pero no crece, la cambio de maceta, la cambio de sustrato, siempre está igual, ahora lo que veo que están más duras las hojas, esta es la Echeveria Roma, que esta ya es una hija de otras más que he tenido, esa es una Pulidonis, que también ahí va, los nombres de todas no los sé, porque me olvido, esta también es una Pulidonis, que hace poco la decapité, vamos a ver qué pasa con ella, esta es una Gratoveria, esta sí que no recuerdo el nombre, no recuerdo su nombre, está un poco ahí ya, rara, esta es el, sé de un bronce, pero está en sombra, por eso está verde, tenía unos cuantos en sol, pero estaban muy quemados, porque el sol ya estaba muy fuerte, las puse de sombra, esa está para decapitar, esta es preciosa, era enorme, era más grande que la boca de la maceta, pero se fue secando, miren las hojas que tiene abajo, se fue achicando, y ahora lo que hace es crecer para arriba, la voy a decapitar y sacar, creo, este, titubanz, pero no sé, un poco de, hacer de algún, esta es la Gratopetal, un Superboom, es muy prolifera, ya la he sacado, muchos, este, esquejes, esa está un poquito fea, esa es la planta madre, esta es la cetosa, Echeveria cetosa, yo no sé los nombres de muchos, pero, esta es la cucharita de bronce, esta otra no recuerdo su nombre, acá tengo, la que la había decapitado, bueno, así más o menos, están algunas que tengo, miren esta prolifera, que está bien, bien linda, Gratopetal, un paraguay, no, este, Francesco Baldi, esa la tengo por todos lados, me encanta, porque no me da trabajo, forman esas rocetas tan bonitas, yo la tengo por muchos lados, me encanta, ahí la paraguayense, y esas otras no, no me enteran en, no les voy a decir el nombre, porque no son de las que quería mostrar, miren, ahí le estuve arrancando cantidad, porque estaba muy llena, era, el macetero de, la carretilla, y, y entonces la tuve que, arrancar, es un palmiere, y también lo tengo por todos lados, porque es muy prolífero, esos son calanchoes también, tipos de calanchoes, esta me encanta, pero tampoco, patitas de rana, pero tiene otro nombre, ahí en la carretilla, la tengo también, pero es otra especie, que tiene, como pintaditas, estas las, con las orejitas de conejo, ahí tengo esta, esta es la hecheveria, metálica, tengo por varios lugares también, es inmensa, bueno, esta no recuerdo el nombre, pero también es muy prolífera, yo le he sacado, ya muchísimos quejes, ella tiene ahí para sacar, no sé si sacarlo, o ponerle una maceta más grande, para dejarle una planta grande, creo que le voy a hacer eso, esta está preciosa también, esta bananita, pero la voy a cambiar, voy a hacer el trasplante de ella, a una maceta más grande, que ya la compré, y voy a comprar otra maceta, para poner, y esta también, ella está, inmensa, pero no me da flor, solo una vez me dio flor, yo no sé si es porque está en sombra, miren esta que linda, que yo no sé sus nombres, pero, están preciosas esas ahí, esa colita de, de burro grubés, miren esas otras que tengo ahí, esta es la patita de oso, o barrita de oso, quiero conseguir la variegada, pero no hay caso, no la puedo conseguir, también están lindos ahí, este arreglo que hace poco que lo hice, y están inmensos ya, no hace tanto tiempo que lo hice, pero han crecido preciosos, ahí tiene una variedad, calenchoes, tiene ese, ay, ahora no se me fue, tiene una variedad, una variedad tiene, miren, están así los, con el collar de rosario, la medusa, estuvo un poco fea, se estaba secando, ahora, este, le puse dos veces a la lluvia, y ya, otro poco del collar de rosario, que hice muchas, este, pro, bueno, ahora no me sale ni la palabra, muchas, planteé muchos lugares ya, para que no, por las dudas, no, para tenerlo, propagaciones, esta también está ahí, más o menos, ahí está la Perlebon, esa tiene años conmigo, no se muere, pero tampoco, no sé, no, no, no va, no queda grande, como he visto en otros canales, que tienen precioso, miren, esa prolífera, está preciosa, por todos lados la tengo, y las rositas, están preciosas, son plantas que nos dan trabajo, como este también, está precioso, tiene esos colores preciosos, sedun, roboticoni, creo que es roboticoni, algo así, yo pensé, a veces se me traba la lengua, ahí la paraguayense, que también tengo varias macetas, las macetas, la prolífera, ahí, que está con las rositas media cerradas por el sol, miren esa, que siempre digo, no sé el nombre, porque nunca le encuentro el nombre, me dicen cualquier cosa, este, el, Francesco Vali, también, miren, ese arreglito, ahí, está repleto, y están preciosas, todas las, las plantas que tienen, unas tienen, que caen las hojitas, y ahí mismo empiezan a salir, las plantitas, hay plantas que no dan trabajo, pero una, a veces una las tiene que dejar un poco, de lado, tiene que atender a otras, porque, cuanto más está arriba de las plantas, pasa algo, está lindo el arreglito ese, este otro también está lindo, lo que pasa, que por el sol, se han cerrado un poco las hojitas, y está precioso, y lo dejo ahí, porque con las mismas hojas que caen, se van, se van incrementando, la, la, la planta, y, y se forma la colonia, el sedu palmieri, no puede faltar también, en todos mis arreglos, le tengo que sacar un poco, porque si no, no da lugar para otras, mira ahí, tengo más, en fin, esas son las suculentas que tengo, muchas gracias por ver el video, y suscríbase, chao, con la piel,